Música Me entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora generas el dolor Música ¿Quién iba a pensar que un día me había levantado ¿Quién era el pie? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Música Me entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Me dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque no dices de llorar ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Y ahora mehía el dolor ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Y ahora me dices de llorar Y ahora me dices de llorar Y ahora me dices de llorar